¡Hola a todos! Hoy vamos a ver 9 funciones nuevas, que Reaper incorporó en las últimas versiones. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Antes de probar estas funciones nuevas, asegurate de tener instalada la última versión de Reaper. Vemos primero una función nueva, que Reaper llama Razor Edit. Que es algo muy práctico para editar. Para usar esta función, tenemos que mantener presionada la tecla Alt, y luego con el click derecho del mouse, presionamos, mantenemos, y creamos una selección. Esta selección funciona de forma similar a un ítem. Si nos paramos en los bordes de esta selección, podemos arrastrar y editar esta selección. Y si ahora hacemos click izquierdo sobre esta selección y arrastramos, podemos mover esta selección, lo que va a crear un ítem nuevo. Si hago una selección y después, además de mantener presionada la tecla Alt, mantengo presionada la tecla Shift, puedo hacer varias selecciones. Puedo mover estas selecciones, o también puedo borrar alguna de estas selecciones con Alt más click. Si hago una selección con este Razor Edit, o incluso varias selecciones, luego manteniendo presionada la tecla Alt, puedo usar el click izquierdo del mouse, para editar este ítem, usando marcadores elásticos. Sigamos con otra función, que me parece súper práctica. Si hacemos click derecho en el panel de las pistas, vamos a ver estas últimas dos opciones. Si activamos la que dice Mostrar Efectos en el TCP, entonces vamos a ver la lista de efectos de cada pista, directamente en el panel de las pistas. Además de ver los efectos en la lista, también podemos moverlos, si los arrastramos. O podemos agregar efectos, si hacemos click en alguno vacío. O también podemos desactivar un efecto con Shift más click, o incluso borrarlo con Alt más click. Si activamos la opción que dice Mostrar los envíos en el TCP, entonces también vamos a ver los envíos de cada pista, y podemos manejarlos fácilmente con esta ruedita. Además de ver los efectos en el panel de las pistas, si hacemos click derecho en algún efecto, entonces podemos mostrar parámetros del efecto en el panel. Por ejemplo, este compresor, tiene estos dos controles principales, que podríamos mostrarlos en el panel, para luego manejarlos directamente desde este panel, sin tener que abrir la interfaz. Algo súper práctico. Otra cosa que es relativamente nueva, es que con algunos efectos, ahora podemos ver una interfaz un poco reducida en el panel de las pistas, o en el mezclador. Por ejemplo, podemos hacerlo con el ReaEQ, o con el ReaComp, entre otros. Tenemos que hacer click derecho en el efecto, y activar alguna de estas dos opciones. O Mostrar efecto en panel de pista, o Mostrar efecto en el mezclador. Y se va a ver esta interfaz reducida en el panel de las pistas, o en el mezclador. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscribite, y activá la campanita, para no perderte ningún video. Y si ya estás suscripto, y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden ver los videos por anticipado, antes que el público en general, y sin publicidades. Sigamos con un efecto JS nuevo, que también vimos en el video de plugins de Reaper, que deberías conocer. Se llama Loudness Meter, y podemos medir Picos, RMDS y LUFS. Por defecto, tenemos un medidor de Picos en Estéreo, que lo podemos hacer mono, con este botón de acá a la derecha. También tenemos un medidor de LUFS Momentario, un medidor de LUFS Término Corto, y un medidor de LUFS Integrado. Además, tenemos un medidor del Rango de la Intensidad Sonora, o Loudness Range. Si vamos al botón de la incógnita, podemos configurarlo a gusto. Por ejemplo, podemos cambiar el medidor de Picos, a medidor de TruePick, o activar unas alertas para los medidores de LUFS, entre otras cosas. En la lista de las opciones de la medición de Picos, tenemos dos opciones, que al final dicen Clips. La diferencia con las que no dicen Clips, es que las que dicen Clips, cuentan que tantas veces Clipió el proyecto. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Pasemos a un plugin nuevo, llamado Real Limit, que es un limitador muy interesante. Tenemos dos controles principales en este plugin. El de la izquierda, es el umbral, que podemos usar para expandir el sonido. Y el de la derecha, es el techo de nuestro audio. Podemos linkear estos dos controles, para que se muevan juntos, si activamos la opción de Link. Y también podemos activar el modo de TruePick en el plugin. Y además, tenemos un gráfico a la derecha, que nos muestra, que tanto se está expandiendo nuestro audio, y que tanto se está limitando. Sigamos con algunas cosas nuevas, que me parecen muy interesantes, que podemos usar al renderizar un proyecto. En la ventana de Renderizado, tenemos un botón nuevo, que podemos usar para renderizar y limitar. Por ejemplo, si queremos renderizar un proyecto para YouTube, y queremos renderizarlo a menos 14 loops, entonces podemos activar la opción de Normalizar, con la opción de Loops Integrado. Y escribimos menos 14 en esta opción. También podemos limitar, por ejemplo, a TruePick. Y podemos escribir, por ejemplo, menos 1dB, para no pasarlos con los picos. De esta forma, podemos llegar fácilmente a los niveles de Loops Integrados, o de cualquier otra cosa de esta lista, que necesitemos para nuestro proyecto. Otra cosa muy práctica, que se agregó recientemente, es este botón de acá abajo, que dice DryRoom, que podemos usarlo para simular la renderización. Como ven, acá se simuló la renderización, y no se escribió ningún archivo de salida. Y además, tenemos algunos datos extras acá abajo. Pasemos a una última novedad. Si hacemos clic derecho en el Medidor del Master, vamos a encontrar algunas opciones nuevas. Por ejemplo, podemos cambiar el Medidor de RMS, a Loops Momentario, o Loops Término Corto. Si elegimos la opción de Loops Momentario, entonces también podemos mostrar un texto, de el valor de Loops Integrado, que va a aparecer por acá abajo. Y si elegimos la opción de Loops de Término Corto, podemos mostrar un texto del Valor Máximo, del Valor Actual, o el Rango de la Intensidad Sonora. Bueno, ¿Qué les parecieron estas novedades? En los comentarios, déjame cuál te gustó más. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un Me Gusta, un Comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias, y nos vemos la próxima.